...y la persona que estamos tocando es Roberto a la persona que estamos tocando el hombro y solo a la persona que estamos tocando el hombro cuando le escuche el nombre Roberto le va a causar mucha gracia porque no puede ser que se llame Roberto sin embargo su nombre es Bousal a partir de ahora la persona que está tocando el hombro solo la persona que está tocando el hombro ahora su nombre es Gonzalo pero cuando escuche la palabra Roberto le va a causar mucha gracia porque es increíble que se llame Roberto esa persona no lo va a poder creer a la cuenta de tres solo las personas que estamos tocando van a abrir los ojos uno, dos, tres, ahora bien, perfecto, bien, genial ¿cómo les va? bien estamos acá todos reunidos hace ya un rato lamentablemente viven algunos que están más relajados que otros no nos presentamos no nos presentamos el nombre de... ¿tu nombre? Roberto perfecto ¡eh, me gusta! que no sé ni qué cosa ganancia es igual que es así ¿te deseo? ¿pero no es verdad? perdón, perdón ¿pero no lo tenemos? ¿cómo se llama? ¿no se llama? ¡grosal! 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 en glosal en glosal disculpenme la detención Roberto ¡grosal! 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 Este es el centro del dedo, y ella lo voy acercando de a poco, voy a dar cuenta de tres, voy a tocar la frente y hacemos completamente dormida. Uno, dos, tres. Perfecto.